Hola, vale, ya creo que estoy en directo, perfecto, dadme un segundín mientras pongo un tweet y todas estas cosas Ya sabéis los de Youtube, esto lo podréis adelantar, los que estéis en Twitch, ¿no? Vamos a empezar enseguida, ¿eh? Ahí lo llevas ¿Estáis? ¡Eh! ¡Buenas tardes! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, fearless clown! Sí, señor Ciber, fue ayer, hoy, el episodio 5, el episodio 5, lo subiré esta tarde, esta tarde a Youtube, ¿vale? Venga, vamos a poner a la cámara ¿Qué tal, pataliebres? Cuando, cuando you say good morning, is, eh, buenos días Cuando you say good afternoon or good evening, is, buenas tardes Venga, vamos a empezar Vamos a empezar, vamos a empezar No creo que seamos muchos hoy por la mañana, estoy haciendo un stream por la mañana Eh, hoy es viernes, son las 11 menos 20 de la mañana en España Hay mucha gente en clase, ya lo sé Yeah, it's very complicated Hay gente en clase, ya lo sé, pero, eh, bueno, no pasa nada, ¿vale? No pasa nada, vamos a intentarlo Hey, you're welcome, fearless clown Habéis visto como cambio, eh, entre inglés y español, así, ¿verdad? Bueno, soy un, soy un tío apeteo ¡Uh, Darkitito, muchas gracias, hombre! ¡Buenos días, Vietnam! ¡Sí, señor! Muchísimas gracias, Darkitito Hola, Javi Corp Bueno, vamos a ver, he adelantado un poquitín Pero poco, poco, poco Lo único que he hecho es siftear un poquito de, de polvo, de dust Y de gravilla, ¿vale? He sifteado para tener unos cuantos materiales Y poder, y poder seguir Entonces, eh, tampoco Uy, bueno, aquí he toro Vale, tampoco me he pasado mucho Simplemente, o sea, he sifteado un stack de De gravilla comprimida y otro de polvete Para tener aquí, sobre todo hierro Porque vamos a necesitar bastante hierro Vale, vamos a ver Teníamos que hacer el blast El horno, el horno blaster Para esto necesitaré nether brick Esto me lo voy a sacar de aquí Porque también lo necesitaré Esto también Vamos a ver cómo se hacía esto Blast Vamos a continuar O sea, el, eh, voy a continuar con los Ah, vale, blaze powder Con lo cual vamos a necesitar también Necesitar polvete Que no tengo O, en su defecto En su defecto El, como se llame, que no me acuerdo Arcilla Arcilla Un nether brick por aquí Vale, probablemente necesité un par de nether brick más Así que vamos a hacerlos Hola, Rusio Conker, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Quién es ese hombre? Que me lleva... Voy a tener un poquito de arcilla No tendría aquí quemando, ¿verdad? No deje aquí Ah, sí señor, sí señor Es un tío previsor Hombre, previsor Vale, por dos, ya lo sabéis Pata libres Poink Vamos a sacar un poquito de... Eh Yupi También quiero hacer más mierdas de estas Eh, más crucibles Ahora hay que hacer más Eh, porque los voy a necesitar Vamos a quemar esto Tal que aquí Mmm Vale, igual Aunque es desperdicio de material, eh Pero me da igual Madera ¿Cómo? ¿Alejar el generador de lo base? No No, 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 no No porque En realidad solo molesta Vamos a hacer un poquito de dust ¿Vale? Solo sube la temperatura Si estoy cerca ¿Sabéis? Entonces no merece la pena Por cierto, ya he descubierto Eh, como transformar esto en melones Clitter hecho ¿Vale? Y ya está ¡Oño! Casi todo aquí Eh, 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 eh Uh, qué susto Crane manía Muchas gracias Sí, señor Gracias por esos 10 bits No, hoy no morí... Uy, hostia, espera Vamos a poner el... La temperatura, eh No, no moriré por calor hoy No os preocupéis No paséis pena, queridos amigos O sea, coge un poquito de polvete Ah, no, si tengo ya Ah, no, pero vete ¡Oi, va! ¡Qué susto! ColSanti, muchas gracias por suscribirte ColSanti, muchas gracias, tío Sí, sí Resubiré O sea, resubo todos, eh A no ser que lo diga expresamente Al principio del... Del stream Pero en principio Todos, 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 todos Los directos los resubo ¿Sabéis? Estoy más caliente Que el cenicero un bingo, chicos Sí, señor Ese soy yo ColSanti, muchas gracias Por cierto, que sepas que tengo un Discord Para suscriptores, ¿vale? Van saliendo las... Las instrucciones de vez en cuando por ahí Yo te vi una vez Conquer una barra americana Sé que dijimos que nunca lo diríamos, pero Estabas muy sexy con ese tanga No puedo evitarlo Tain, 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 tain Y yo opina lo que hace Con esto yo creo que tengo suficiente No os preocupéis La gente que me está escribiendo por Twitter Que está en clase Luego lo resugo a YouTube Y ya está Eso Abajo también están las instrucciones para el Discord ¿Verdad? ¿Las puse? Dios Fui tan previsor que puse las instrucciones abajo Dios, no me lo puedo creer Que yo más rodillante, tain Algo me darías a cambio Algo que solo un YouTuber de éxito puede aceptar Como dinero Toin, toin, toin Me voy a meter dentro para Para hacer estas cuestiones No Voy a necesitar arcilla igualmente Así que Que me equivoco No tengo recuerdo yo De que me arrodillara delante de nadie La única persona que me ha arrodillado Es delante de mi jefe Y porque quería conseguir un ascenso Bueno, bueno, venga No puede ser Mucho cachondeíto veo yo aquí, eh Venga, me he polis de Málaga Ah, pues igual sí Porque allí iba Me estuve borracho todo el día Así que ¡Hola, Artenso! Me fascina Los niks de 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 la gente En En internet ¿Sabéis? O sea, soy Un gran Coleccionador de niks Quiero decir O sea, me gustan los niks que se ponen la gente ¿Sabes? Porque yo A la hora de elegir un nick Como podéis adivinar Fui Fui lo Lo menos imaginativo que se puede ser ¿No? ¿Cómo me llamo? Tonacho Nick Tonacho O sea Una con... Ya, ya Sé que se quema Vale Uy Bienvenido, Ansel Vamos a reducir un poquito la temperatura Chincheto te dijo Cabezabuque delante Todo el auditorio Que es que... Ah, ya está Hostia, siete grados ¿Sabes? Que... Hostia, he perdido el hilo Lo que iba a decir Tío, que os parece No tengo ni puta idea de lo que iba a decir Macho Pero se puede ser más idiota ¿Me distraéis? Ah, con los niks Los niks Estaba con los niks Eh... Me flipa, tío O sea, me flipa Por ejemplo Paco Nata 22 Paco Nata Que yo supongo O sea, quiero pensar Que él en realidad se quería poner Capo Nata Como la gallina ¿Sabes? Pero... Pero es de ilésico Entonces, en vez de Capo Nata Pues se puso Paco Nata Y el 22 Pues el 22 Es Lo que viene siendo Coño Coño La tormenta La tormenta El 22 Pues es el... Su edad ¡Huy va! Juan Ron Games Muchas gracias por suscribirte Sí, señor Claro Juan Ron Games Gracias, de verdad, tío O sea, el 2 a secas Quedaba muy sozo Entonces le pusiste 22 Perfecto Bien Bueno, pues Ahí está la explicación ¿Ves? Eh Madre mía Una firma de todo el escraft Ahora mismo vale Pues entre poco Y una mierda O sea, es algo así, ¿no? O sea, es El valor de una firma De chincheto, Alex y mía Es entre poco Y mierdas Tío, en Wallapop Venden una gorra firmada Por nosotros Y por el Rubius, tío Qué pena, tío Qué pena lo poco que vale ¿Sabéis? Pues que es que Me voy a meter dentro Que hace un calor aquí Un frío Que no... No sé lo que hace Sin calor o frío Eh, tengo Tengo... Juanron, de verdad Muchas gracias Juanron, tengo un servidor de Discord Para suscriptores En el que eres bienvenido Y un servidor de Minecraft también ¿Cuánto vale una púa mía? ¿Qué pone tonacho? Pues mira, la púa 100 púas Eh... Me costaron 25 o 30... ¿Cuántos dólares me costaron? No me acuerdo ¿25 dólares? ¿40, 50? No me acuerdo 100 púas No me acuerdo Pues hay que dividir El valor de las 100 púas Entre los dólares Que me costaron Total Otra poca mierda A ver Que se me va la olla, tío ¿Cuántas más tengo que hacer De estas? Creo que más de 9 Madre mía ¿Cómo se pone el temita aquí? Oh, sí Bastantes más de 9 Tengo que hacer 3 Y 9 más 12 Sí, bueno Da igual Vosotros me habéis entendido Al revés Dinero entre púas Pues entre dinero Da igual El caso es que me habéis entendido Oye, ¿qué me falta Para hacer esta mierda? ¿Qué es lo que necesito? Ladri... No, hace falta Eh... Netherbrick La madre que me parió ¿Qué es lo que no tengo? Es lo único que no tengo Vale, pues ¿sabéis lo que voy a hacer? Voy a hacerme otro generador de lava Vamos a hacer otro generador de lava Que podemos hacerlo ahora mismo De hecho, otro no Vamos a hacer varios Vamos a hacer varios Y vamos a empezar Voy a automatizar la producción de lava, tío Porque lo que necesito es Automatizar la producción de lava Así que vamos a centrarnos Ahora mismo en eso Vamos a centrarnos en eso En automatizar la producción de lava La ceniza La ceniza se conseguía quemando palitos, ¿verdad? Si no recuerdo mal Sí Así que vamos a quemar Más palitos Vamos a ver Les ver ¿Sabéis qué es lo que no tengo? Preston Me llevo estos 37 Bueno, pues si estoy haciendo directo Ahora mismo Significa que por lo menos Hoy por la mañana No curro Más que nada porque hacer un directo Desde el trabajo No es No es aplicable ¿Vale? No es para nada aplicable En mi caso No puedo Sí, tío, lo del palo este es lo que viene siendo La polla con cebolla Uy Bueno, a ver Venga, deja de ser tonto Lo vamos a hacer aquí Lo vamos a hacer aquí Lo vamos a ir haciendo aquí Venga, ya está Vaya el polvete, eh, jodios Como os gusta ¿Dónde están mis antrochas, aquí? ¿Qué me ves serio? ¿Qué cojones? No estoy serio, hombre Ah, vale Ya queda poco para que sea Me concentro, tío O sea, no es que me concentre O sea, quiero decir, tampoco es que estoy serio Lo que pasa es que, eh Si me pongo a hablar y a decir muchas chorradas Pierdo el hilo de lo que estoy haciendo ¿Vale? Y esto... ¡Hoy va, Fer! Muchas gracias, tío ¿Sabes qué pasa? Que si no, si me desconcentro y empiezo a decir chorradas Pierdo el hilo de lo que hago Y si pierdo el hilo de lo que hago Este directo se convierte en un caos Y tampoco tengo ganas de que esto se convierta en un puto caos Porque me quiero avanzar Entonces, eh... En fin, tú me entiendes, ¿no? Quiero avanzar... Quiero avanzar en esto Porque me está gustando mucho, mucho, mucho el mapa Vale ¡Anda! Hostia, es verdad, Fer, solo 10 meses Me parece raro, tío Llevas un montón de tiempo aquí en el canal Aunque más tampoco es muy distinto a lo de siempre, ¿verdad? No, hombre, no Pero hay que... Hay que saber... Hay que saber gestionarse a uno mismo, ¿sabéis? Vale, a ver Tengo aquí tres Yo creo que con cuatro de momento Iría más que bien Entonces Es momento de craftear, ¿vale? Vamos a hacer un momento No, menos uno, no Quieto Es momento de craftear De momento Esto lo vamos a dejar aquí Esto aquí, esto aquí Que de modo no me va a hacer falta Creo Vamos a guardar esto Esto, esto por aquí Y voy a poner a cocinar piedra Que la voy a necesitar De todas maneras, también voy a necesitar esto Y es posible que necesite cristal Así que... Voy a poner a quemar... Cristalete Ah, vale Te quedaste sin PC Y vale, 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 vale Perfecto, tío Vale, es verdad Por eso, es verdad Por eso llevas diez meses Que ya me he extrañado a mí, tío Pues Ferg lleva aquí en el canal Desde... Hace mucho, tío ¡Ole! Muchas gracias, Ferg Vale Vamos a hacer un transfer node Hay que hacer para esto Transfer pipes ¿En serio? Quemando soul-san Que hijo de puta Pues no puedo hacer soul-san No tengo para hacer soul-san todavía Es con arena Un 1% Y la comprimida 7, un 1% Vale Pues hay que siftear arena Vamos a instalar arena comprimida Que es mucho más épico ¡Hola, Batsa! Nada, no te has perdido mucho, eh Llevo 22 minutillos Estoy automatizando la producción de lava Porque... Lo voy a necesitar igualmente O sea, que... Toing, toing, toing 22 minutos Me he excedido los 20 La regla de los 20 minutos Se aplica A los vídeos que subo a YouTube O sea, no a los directos Si hiciera directos de 20 minutos Os imagináis Sí, pero para el atomic reactor Colsanti necesito energía Y ahora mismo no tengo nada que me dé energía ¡Hola, Darnali! Ya sé que poniendo arena Así que vamos a intentar siftear un stack Y si no... Y si no... Es que necesito... 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 Lava, tío Claro Voy a... Para hacer el molino de agua Estoy haciendo todo esto, Ansel Necesito el creosote Creosote, creosote Creosote, creosote Creosote, creosote Tengo el cipote Hola, Endowin ¿Cómo va la cosa? 27 Vamos a picar un poquito más Otra pala más Está el Tinkers Pero los crafteos Están cambiados Están cambiados Porque es un pack de mods Hardcore Hardcore de la muerte Entonces están los crafteos cambiados No es nada barato hacer nada Claro, o sea Llegado el momento Ansel Llegado el momento Efectivamente usaré energía por lava Probablemente O por lo menos para empezar Para empezar No, para continuar ¿Vale? Porque la primera energía Que voy a usar Es la del agua Seguro Seguro porque además Tengo una quest Que tengo que hacer el molino de agua Así que Hola, Kistinbeat Creosote 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 con Bezoya Mala rima Tío, los mods de Minecraft Mira, yo Yo no era muy amigo De los mods De Minecraft No nos llevábamos bien Los mods y yo Pues me parecía muy complicado O sea, me parecía Demasiado complicado Todo ¿Sabéis? Pero empecé con Me hice agrar en Skies Y vi todo lo que se puede hacer Automatizando Y la hostia ¡Hostia, qué susto! ¡Aldo! Muchas gracias, tío Muchísimas gracias Vi todo lo que se podía hacer Con la automatización Con los mods y tal Y yo me vuelvo loco, tío A mí me pone súper cachondo ¿Qué queréis que os diga? A ver si tengo suerte Y me dan 100 spores Pues mira Somos ahora mismo Con el Con el pataliebre de Aldo Que se acaba de suscribir 206 Y estoy súper contento Bueno, Aldo No sé si sabes lo del Servidor de De Discord ¿Vale? Para subs Bienvenido Bienvenido serás Estoy más caliente Que la moto del trujas Que la tiene trucada Para correr más Vale, bien Que estoy liando aquí Vamos a meter mierda Bien Eso es lo que estaba buscando Pero Vamos a seguir Uy Pues mira El sorteo de los 100 suscriptores Puse una Puse una encuesta En el servidor de Discord Y Y tengo que mirarlo ¿Vale? Os lo pondré Como un evento En Twitch ¿Vale? Dentro de la página De Twitch Hay una parte Que pone eventos Pues lo pondré ahí ¿Vale? Será probablemente En un directo No, probablemente no Va a ser en un directo De Minecraft y De Minecraft y Rock O de solo Rock O de solo Minecraft No lo sé ¿Vale? Entonces Cogeré Os Os avisaré también por mail A todos los suscriptores Porque os puedo mandar Bueno, os puedo mandar un mensaje Directamente por Twitch A todos los suscriptores ¿Vale? Os avisaré de cuando será Y Participaréis todos Todos los suscriptores Aunque no estéis en ese directo Así que no os preocupéis Y el rollo es El rollo es Que al que le toque Yo le mandaré un mensaje Al que le toque Yo le mandaré un mensaje Y si no contesta en tres días Pues volveré a sortear ¿Vale? Así vamos a funcionar Doy tres días para contestar Que yo creo que es más que suficiente A partir del día del sorteo Y ya está Voy a hacer un poquitín de dirt O sea, que no os preocupéis Si no podéis estar en el directo ¿Vale? Porque podréis O sea, participaréis igualmente En el sorteo O sea, que no os preocupéis Os quedaréis sin la emoción Del sorteete Me está en nombrecita Me hace una ensalada de frutas Mira, yo intento Intento que los suscriptores Tengáis ventajas Tengáis ventajas En general ¿No? Ya que os suscribís Yo sé que no os suscribís O... Bueno, no sé Yo no lo haría Yo no me... ¡Uy va! ¡Dar 198! ¡Muchas gracias! ¡Sí, señor! Yo no me suscribiría a un canal Por... El sorteo X Que hiciera, ¿no? O sea, de hecho Estoy suscrito a... A unos... A unos poquillos Y lo hago porque me mola El contenido, ¿sabes? Es un aliciente más Que pongo y ya está ¡Dar 198! Muchísimas gracias por suscribirte Bienvenido Y bien hallado ¡Joder! Vale, con 7 ya podemos hacernos una zona de... De Witchwater Que la voy a hacer aquí Paco Nata de momento Lo de los Lebrelus y eso No tengo ni puta idea O sea, no sé para qué lo voy a usar ¿Vale? Tenía ahí la opción Y... Y lo puse Pero no sé para qué lo voy a usar, ¿eh? Quizá no lo use nunca A lo mejor sí alguna vez No lo sé, tío No lo sé Ya sabéis cómo soy No... Un desastre Batsa, por ejemplo, dice Yo me suscribí porque gracias a ti me animé a tocar la guitarra Oye, pues muchas gracias Muchísimas gracias Yo siempre es bonito Oye, no tengo... ¿Y mis antrochas? ¿No tenía yo cuarenta y pico antrochas? ¿Las he tirado por ahí o qué pasa, tío? No sé dónde están Mira, Oscar, ¿ves? Oscar, por ejemplo, dice Yo me suscribí porque me obligaste Efectivamente Efectivamente ¿Qué tal? Os quitan Ay... Mi pata liévere Es que, que... Eso es así, Oscar Eso es así Good morning Querido amigo ¿Qué pasa? ¿No funciona esto? Me cago en su puta madre No funcionó, güey Me gustaría hacer también la... Lo mierda de los cactus Joder, a ver si me da tiempo Pam, 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 pam Bueno, pues nada ¿Sabéis lo que voy a hacer? Igualmente voy a conseguir Witchwater Creo que si lo pongo aquí También se transforma, ¿verdad? Igual no Igual no Revisando mails Mientras me oyes, ¿verdad? Eso Porque trabajar Lo que es trabajar No trabajas Ni aunque te... Este sí que está fermentando ¡Oh! ¡Hostia, patí, Oscar! Este sí que está fermentando ¡Ah, este también! ¡Uh! Vale, perfecto Que fermente, que fermente Eh... Me voy a llevar esto también Vamos a poner a fermentar más Ya no me afectan No me afectan tus gases Dice Oye Oye, ¿para qué quería yo Soul-san? ¡Ah! Para hacer una movida De este Vale, vale, vale Se me ha olvidado Voy a dejar más fermentando Pues acaso La Witchwater Siempre es efectiva Y más Voy a dejar más Mira, esta no está fermentando A lo mejor es Eh... A lo mejor es... Apetepórico O sea, quiero decir Aleatorio ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Oscar! ¡Oscar, Oscar! ¡Oscar! Que era bromita Si es por cobrar Es toda broma Eh... Que necesitaba Y esto se quemaba, ¿no? A ver Has hecho cristal Vale El Atomic Apetepore Bueno, da igual Ah, era Había que quemarlo Vale Los zombies están chetados ¿Verdad, Jorge Gamer? Me cago en luz, tía ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Justo En ese... Justo en ese momento Es cuando se te va a quitar La gana de currar, ¿verdad? ¡Ay! Pequeño cabrón Cete Eh... Transfer pipe Pipe Transfer pipe Mira, billedust ¡Ah! ¡Nos he ido! 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 Transfer pipe Para mí Con las transfer pipe ¿Qué hacemos? Transfer another Hostia, un cofre ¡Hacho, tengo cofre! ¡Eh! Si tengo cosas... Vale, vale Perfecto Sí, tengo cofres He tra... Uy, he transformado ¿He completado una quest? ¿Cuál? ¡Oh! ¡Esta! ¡Sí, señor! A ver Me pueden dar Tres energy conduits Un splash potion No sé cuánto Cuatro liquid pipes Siete transfer pipes No sé cuánto Me voy a llevar los energy conduits ¿Sabéis? Es lo que voy a hacer Eh, pues esto lo tengo ya... Me han caminado, ¿eh? Que por qué acaba de salir Un anuncio en catalán Al ponerme streaming Pues no lo sé Vale Vale, y me voy a hacer un durum ¿Sabéis? Oh, no, durum no Un durum Aunque es bastante caro De hacer Pero... Vamos a almacenar aquí lava Como hijos de... He buscado Durm, tío Se puse más idiota ¿Qué podemos tirar Que no valga para nada, tío? Vale Vale, entonces Un durum Esta puta locura aquí No sé si ponerle... No, pero le voy a poner... Le voy a poner un cofre, tío Le voy a poner un cofre Es un gofre Voy a poner un cofrecito ¿Qué? Tengo uno de Nerra Sí, ¿eh? ¿Qué pasa? Vale, voy a poner un cofre encima Por el que dirán De hecho, creo que la voy a actualizar Pam, 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 pam Creo que la voy a actualizar Y lo voy a hacer de hierro No, no lo voy a actualizar Porque no tengo hierro suficiente ¿Se puede ser más triste? Vale Y ahora necesitaremos un transfer node Pero de liquids Con un cubico Me da cuatro, vale Lo puedo hacer No hace falta que me vaya Me consume el cubo El hijo puta Pero bueno, da igual Lo que me he quedado Es sin transfer pips Sí, efectivamente no tenía Vale ¿Esto ya está acumulando lava? Sí, vale Maravilloso Vale Pues aquí ya tenemos Por cierto, esto Ah, bueno Hasta que no tenga aquí 64 Es que necesitaría actualizar esto Bueno, da igual Da igual ¿Qué tal, Tony Frito? Sí, hoy Hoy streaming mañanero Y madrugador A partes iguales Vale Entonces, bueno Ya que tengo automatizado La producción de lava Y probablemente también de cobblestone Aunque le va a costar un poco Es que debería quemar Un poquito más de hierro Me voy a quemar de hierro Y lo voy a hacer de Me tengo aquí cobblestone Voy a automatizar Yo creo que voy a automatizar Vale Lo de los cactus Lo de los cactus Tengo que pensar un momento Con hacerlo ¿Qué es lo que se llama? Mierda, me he perdido, tío Dadme un segundín que me acabo de... Vale Me acabo de perder, eh, disculpad un momento Disculpad un momento porque no sé que tengo... No sé que estoy haciendo Vale, no, 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 no No Voy a vaciarme un momento el inventario Dadme un segundín, por favor Pues sí, ¿sabes para qué voy a usar los cactus? Eh, tonifrito Eh, no los voy a usar para el agua, tío Los voy a usar para dirt, ¿sabéis? Los voy a usar para dirt Porque agua ya tengo infinita, ¿vale? Entonces, usar las saplings para dirt De momento, eh, no Porque no tengo manera de automatizar esto Pero sí que puedo automatizar la producción de dirt Usando cactus Y es lo que voy a hacer Y es lo que voy a hacer, ¿vale? Para eso Primero voy a bajarme la temperatura Y vamos a ver cómo hacemos esto Creo que tengo una idea de cómo hacerlo No sé yo si va... Coño No sé yo si va a quedar muy bien o no Ahora veremos Vaya, Pablo Y yo si va a quedar muy bien Vale No sé de cuánto tiene que ser esto Para que haya un solo Igual me he equivoquido Mierda No puedo coger agua con este cubo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vale Es que el Advanced Item Collector A ver Es caro de cojones, ¿sabéis? No tengo Ender Pels No tengo Ender Pels O sí tengo Ender Pels No lo sé No quiero ir a cazar Endermans ahora mismo, tío Si tuviera una sola Ender Pels El Item Collector de momento está descartado, ¿vale? De momento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vale No quiero ir a cazar 匠 No quiero ir a cazar Pels No quiero ir a cazar a cazar con este cubo No quiero ir a cazar con este cubo Estoy pensando, eh Por eso, a mi mismo estoy callado porque estoy pensando, eh, chicos Estoy pensando como cojones voy a hacer esto Gracias por ver el video Vale, ya sé, ya lo tengo, eh Ya lo tengo, ya lo tengo Y ahora dirt No, dirt no, ahora que coño, ahora cactus Unas corrienticas de agua por aquí abajo Para, para, pam Vamos a poner, uy ¡Ahhh! Un pentadito rando Y para avistar desastres El suelo lo voy a poner de cobblestone también, ¿sabéis? Esto va a ser de cobblestone No, todavía no tengo rastafarismic, ah, güey Pero es que esto lo quiero hacer de manera que vaya consiguiendo dirt De forma automática, poco a poco, ¿sabéis? Y ya lo ampliaremos Para no agobiarme Si estoy dando los pollos, ¿verdad? Co-co-co-co Eh... Mierda Vale, esto lo voy a poner los cobblestone Hay huecos ¿Os habéis dado cuenta que... Cuando estoy así como en paredes Hay hueco, no Hay eco, eco Hay equete aquí El excavator no lo puedo... Tío, lo tengo que explicar en todos los directos, ¿en serio? ¿Qué ocurrirás con yo? ¿Qué ocurrirías con yo? ¿Qué ocurrirías con yo? Antes no lo puedo explicar Op, pinchихsters ¿Qué ocurrirías con yo? HayTT ¿Qué ocurrirías con yo? ¿Qué ocurrirías con yo? if Sentí ¿Qué ocurrirías con yo? Antes me Riviera ¿Qué ocurrirías con yo? dijo Gracias. Vale. Vale. Vamos a pillar Sulsan. Disculpad. No os estoy leyendo ahora mismo, eh. Dadme un segundín solo. Si se puede extender la base. Eso va ahí. Va a ir poquito a poco. Lento, pero seguro. Lento, pero seguro. Y lo bueno es que le puedo añadir más... Le puedo poner otro piso más aquí arriba, ¿sabéis? Y van a seguir cayendo. O sea, que es que... Lo puedo ampliar. Estos son poquitos, eh. O sea, que es lo mejor. Vale, mira, tengo el inventario de mierda, tío Joder, que agobio Cojones El objetivo es completar todas las quests, sí Es el objetivo final de esto Entonces, vale, vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde está mi pico? ¿Se me ha roto el pico? Trabajaremos más cómodos sin agua, ¿sabes? Trabajaremos más cómodos sin agua Vamos, vamos a ver Aquí va un cofre, aquí va esto Entonces, vamos a picar por aquí Vale 8, quizá necesite hacer más Trabajaremos más Dejadme, estoy Estoy viendo a ver como hago esto, eh Un segundo, chicos Un segundete Porque no lo tengo muy, muy, muy claro Estoy haciendo pruebas, eh Igual lo dejo así, que igual lo cambio, ya veremos a ver Sí, el mundo este Bastante lag, pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Vale, yo creo que con tres Iremos apañados en principio Sí, la verdad La verdad es que con el Con el pico se quita la arena bastante más rápido Pero bueno Ya que tengo palas, vamos a gastarlas De hecho tengo esta medio acabada Vale Por aquí Vale Mira, tengo que hacer otro Cofre Falta madera Me cago en Muy bien Me cago en Gracias. Gracias. No creo que spawnen en mobs, pero... Por si acaso. Vale. Vamos a hacer todo esto... Lo voy a rodear de cobblestone, ¿vale? Para que no... Para no tirarlo, ¿sabéis? Accidentalmente. Ah, que esto es snad. Vale. Ay, la calor. Yo creo que va más rápido con el pico, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. La snad no, por ejemplo. Me está dando calor, ¿verdad? Pasa nada. Uy, me está dando mucho calor. No, 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 no. Dios He tenido un pequeño ahí Ya está, ya está, 12 grados está bien Eh, ¿dónde está mi botella? Aquí Cojones No trabajes tanto no va a ser que te canses La verdad chicos es que estoy agotado Chicos Estoy muy cansado de verdad Que llevo una hora y diez de directo No trabajes tanto no Ala Aparcado Producción de dirt automatizada Maravilloso Pero que hacéis ahí arriba hijoputas No puede ser No puede ser Vamos a ponerle cobblestone en todo alto ¿Qué hijoputis? Vale Vale, bueno hay algunos que se van para acá A ver si viene el primero de... No tendría que haber tapado todo Eh... No tendría que haber tapado todo Porque ahora no sé si funciona Entonces, bueno Lo veremos Ah sí, funciona Ya tenemos dirt Venga Tenemos lava automatizada Tenemos dirt automatizado Madre mía, tío Madre mía, tronco Y yo me estoy meando Me hago pipí Eh... Voy en un momento a hacer pis ¿Sabéis o no? Vale Vale Vale, vamos a guardarnos esto Me guardo esto también Que de momento no lo voy a usar Los cactus Los vamos a tirar para acá todos Y con esto Con esto lo que no tengo es ahora Plantación de caña de azúcar Que podemos hacerla Podemos hacerla en un momento Venga Va a ser muy sencilla Eh... No me voy a volver muy loco Con esto me vale No quiero hacer tanto cofre Esto cuánto mide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Faltan solo las chatis automatizadas Esperate un momento Lo voy a separar un poquito más Porque al final me acabaré cayendo Y será por espacio ¿Sabes? Pues... Si... Pues... Y ya... Vale Maravilloso Pues vamos a seguir con el Puto creosote Pero creo que antes voy a mear Es que me meo Que a gusto yo 36 cúbicos, muy ricos A ver cuánto tengo, cuántos tengo de esto Vale, con 4 de netherrack Con 4 de netherrack Hago 3 más Necesito 12 por lo menos Vale Bueno, vamos a seguir con el Vamos a quemarlos Pa, 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 pa Que mejor el generador de qué El generador de... De lava De momento va como va, ¿eh? Hay 10 de Dirt, ¿no? 11 de Dirt Vale, lo único que hay que tener cuidado Es que... No sé si la producción es suficiente Bueno, da igual, ya lo veremos Lo iremos viendo, eso lo iremos viendo Que para que no... O sea... Me explico, ¿no? Da igual ¡Ah! El jamón es de cobblestone Vale, vale, vale Sí, 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 sí Ahora, ahora lo hago Ahora lo hago Ah, lo hago, sí, lo de... Bueno, tranquilamente De momento esto va bien, ¿eh? Tengo cobblestone de sobra, tío Como es poquito En el momento que... En el momento que amplíe esto Entonces sí que necesitaré de verdad upgradearlo, ¿eh? De momento, no, el hierro me lo voy a guardar Porque el hierro me va a hacer falta Me va a hacer mucha falta Entonces... Tengo que guardármelo Solo 6 más Y debería hacerme un parador de tormentas de los huevos Tormentas de los huevos Vale Eh... Toink Antes de ir para allá Vamos a ver... Vamos a hacer un tanque Uno, uno, no jodas Que me ha lio parda ¡Ay! Me faltan 3 ¿Cómo he calculado yo? ¡Ja, ja! He calculado de mierda ¡Hola, Luismi! Ya sabéis Soy calculator ¡Qué paquete, chaval! ¡Jo, tío! Es que no sé por qué Oye, mientras se va quemando eso Dando un segundín Que vengo ahora mismo ¿Vale? No pongo ni música ni nada Porque lo resumiré a YouTube Y... Si no, la hemos liado ¡Venga! ¡Ahora vengo! ¡Que me meo vivo, tío! ¡No puedo más! 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 Bueno, da igual Bueno, sí, venga, va Ahí estamos Ya sé, voy a conseguir un ratico más, ¿eh? Por eso he puesto un tweet Poink Vale Me cago en Sí, hombre, se agradecen los retuits, joder Yo espero que los que estáis viendo esto en YouTube Hayáis adelantado El vídeo Si no, malo Uy, 24 va a ir ¿Qué te parece? Oye, abrucete, Javi Corp Vale Voy a meterle más carbón a esto ¡Hola, tantatachán! Oye, voy a hora y media Llevo hora y media de directo, ¿eh? A ver, 15 más ¿Qué te parece? Oye, es No sé, se me ha ido la olla Vale, pues tenemos 6500 y fabricando más Vale, perfecto Vale, pues ahora vamos a ver Cómo hacemos esto, vamos a las quest Vamos a las quest Water will segment Vamos con ello Water Freated stick, wood planks Es con un... Vale, vale, vale Vamos a poner madera, tengo, ¿no? Sí Y de esto también Esto lo vamos a transformar en palitos Y ahora vamos a pillar un cubete de creosote Y vamos a hacer esto Dos, vale Pues necesito otros dos Esto por aquí Otro por aquí Steel, vale Y ahora me dan steel aquí Vale, perfecto Claim Wind power Fire power 64 seeds, tío Necesito hacerlo de las 64 seeds, eh Como sea Primero voy a bajarme la temperatura Y voy a ir a por... Vamos a hacer bone meal Vale Vale, voy a hacer más... Esto... ¿De qué mod es esto? De la inmersiva y vengería, ¿verdad? No he manejado yo este... Este mod nada, tío Pero nada, ¿eh? Muy poquito ¿De qué mod es esto? Kinetic Dynamo Copper Vale O sea, ya me acaban de decir Que hay que quemar cobre ¿De qué mod es esto? Para esto había una mierda Que no sé si lo tengo A ver ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está, tío? Voy a hacer dos mesas de crafteo Madre mía, Ferg Esto es bastante útil ¿Vale? Aunque no lo parezca en un principio De momento vamos a dejar los ladrillos aquí Que no necesitamos Esto, esto La arena No, esto me lo había que dar El hacha también me la quedo A ver Y aquí vamos a guardar esto Vamos a guardar esto Guardaremos esto Y esto El hacha también Esto también Y esto también ¿Vale? Mirad una cosa Vale, tengo esto 40 de copper ¿Vale? Y vamos a pillar Este de hierro Esto de hierro Y esto de oro Por ejemplo Entonces Yo me vengo con esta mierda Del El ore Smasher ¿Vale? Y esto lo que hace Es cuando yo hago clic derecho En el suelo ¿Veis que esto es de Iron ore gravel? ¿Vale? Lo que hace es coger Lo que tengo aquí Que se puede craftear Lo autocraftee Y me lo pone en bloque Y no tengo que andar Crafteando los bloques Es bastante útil Mira, ¿ves? Y ahora el oro Lo autocraftee Automáticamente Y esto es el cobre ¿Vale? ¿Vale? Y ya está Ah, este no me lo Esto no me lo craftea Esto lo tengo que hacer Manualmente Es verdad El polvete Lo tengo que hacer De forma manual Y me han sobrado Estos dos Sí, y no se gasta, tío Mola un huevo, ¿eh? El nombre es un poco confuso Porque se llama Ore Smasher Y en realidad no estás aplastando nada Pero... Pero bueno He cogido un poquito de hierro, un poquito de oro Pero tengo que cocinar, ¿eh? No es que nada Un poquito de cobre El Immersion Engineer es un mod bastante chulo Pero que no lo he tocado casi nada, tío Los polvos a máquina molan mucho más, tío Los polvos a máquina molan mucho más Y ya está, y esto me ha sobrado Y anda, ¿y el cobre por qué no lo pone? Ah, claro, no lo pone Me cago porque lo he crafteado yo O sea, en manual, vale Dame un segundín No es muy caro de hacer, ¿eh? Un diamante solo O sea, que no es nada caro de hacer, la verdad Tengo cobre aquí Cobre para todo el mundo Ay, payo Eh, no Dándole clic derecho también se rompe Se rompe el melón, ¿eh? Que lo he descubierto esta mañana No, no, no No, no, no Y ya está, y ya está OK, sheltered A ver, he grabado mucho con chincheto Pero yo tengo mi propia personalidad, joder Chupi El único malo es que esto lo tengo que craftear yo de forma automática Bueno, hay gente que le gustan más las series que estoy yo Solo, hay gente que le gusta más las series que está chincheto solo Yo que sé, tío Me lo paso muy bien con chincheto grabando, joder, somos amigos Me lo paso bien hasta con Oscar Que no, bueno, no le digo nada porque no creo que esté escuchando ya, pero A ver si está escuchando Ay, pata liebre Le hemos hecho ciberbullying A ver, vamos a sacar esto aquí Soy todo amor, Oscar, tío Más pronto que tarde voy a salir de caza de mobs, eh Antes necesito mejor armadura, también os lo digo, eh Tío 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 Vale Bien Esta mierda, ¿qué pasa? Si la pongo así me hace una rueda No, ¿cómo coño es la rueda esta, tío? Uy, 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 uy Water Ah, con steel Uno Chupi Estas dos fotos con Células fotovoltaicas ¿Dónde cojones han salido, tío? ¿Me vas a andar alguna quest? O Es que estoy yo loco Puta idea, tío Sí, claro Ya has tocado Esa es la idea Pero de momento no tengo Energía De momento no tengo energía Mirad, el que dije El que ha dicho lo de los melones La click derecho Toink Voy a comer algo, tío Hola, Severan Oye, pues bien Voy bien Voy Como se dice Normalmente Voy a gusto El frigorífico Mola, tío Tengo aquí mi comida En el frigorífico Y ahora yo decido Vamos a comer algo Por aquí ¿Qué me puedo comer? Me voy a comer Un calamar Lo está crafteando Ah, sí, mira ¡Cómo mola! Y ahora con el calamar hecho Vamos a hacer Harina Toink Y ahora con la harina Supongo que me dará más Más opciones de comida Si yo meto aquí esto Y meto aquí la harina Me estoy volviendo muy loco Con esto, eh Un stock Me voy a comer Un pastelico de arroz Vale Venga, vamos a ver Es hora de quemar Cosas aquí, eh Vamos a quemar Un stack de cobre Vamos a quemar Un stack de hierro Y vamos a quemarnos Un stack de oro Por el que dirán No tengo un stack de oro ¿Dónde coño está mi oro? ¿Dónde está mi oro? ¿Rip stream? No, no No, no Sigo ahí No sé No sé dónde coño está el oro En teoría Yo he metido aquí oro ¿No? Ah, pijo aquí No tengo un stack Da igual Vale Vale Vale, aquí tenemos la madera Vamos a hacer lo de Vamos a hacer la puta locura esta Del creosote No sé por qué me hace tanta gracia ese nombre ¿Sabes? Creosote Y me hace tanta gracia ese nombre ¿No? No sé por qué me hace tanta gracia ese nombre ¿No lo de coño está, caballera? A ver No sé por qué me hace Primero Lo de coño No sé por qué everybody Lo de coño No sé por lo que me hace Me夕 Tres. Y otra más. Vale, dos. Me estoy quedando sin maderita, ¿eh? Por aquí. Vale. Perfecto. A brucete de tanta tachán. Vale. Kinetic Dynamo. Copper Coil. Low Voltage Wire Coil. Copper Wire. Immersive Engineer. Vale. Esta, la Plate, creo que es con el martillote, ¿verdad? No. Copper Plate. Vale. Engineers, doy dos palitos. Y uno de hierro. Vale, uno. ¿Cuánto necesito de esto? Cuatro por ocho, treinta y dos, ¿verdad? Ah, no, que esto da cuatro. Coño, cada uno da cuatro. Pues entonces necesito ocho. Un palito. Vamos a necesitar agua. Vamos a necesitar agua. Lo voy a hacer allí. No tengo pala, ¿verdad? No. No. Uy, 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 uy. Qué mala baba se gasta esta gente, tú. A ver si me acuerdo cómo funciona esto, ¿eh? No tengo ni puta idea, tío. Pero yo de todas maneras... ¿Sabéis qué os digo? Que voy a ir parando ya, tío. Porque llevo casi dos horas. Yo seguiría. Pero es que llevo casi dos horas y estos vídeos luego en YouTube son un poco... Así para verlos. Luego os quejáis. Debe ser otoño. No lo sé. Bueno. El caso. Que voy a dejar yo aquí el directo, tío. ¿Sabes? ¡Hoy va, Josemi! Muchas gracias por suscribirte. Sí, señor. No, no. Oye, que además ya son las doce y media. Llevo dos horas. Josemi, muchas gracias, tío. Llevo ya dos horas. Ya vale, ya vale. Ya vale. Ya vale. Me quedo un poco a medias con esto. Pero bueno, así investigo también cómo va, ¿sabes? Porque no lo tengo muy seguro. ¿Vale, chicos? O sea, no lo tengo muy seguro. Y no quiero perder mucho el tiempo tampoco. Empezaremos la producción de Rastafaris, que siempre está muy bien. Así que nada. ¡Hala! Gracias a todos de verdad por haber visto el vídeo. Muchísimas gracias el vídeo en el directo, el vídeo, lo que sea. Nos vemos. No sé si mañana, o luego, o no sé cuándo. ¿Vale? Vamos a... A ver. No sé si está... En directo. No. Vamos a darle a este. Vamos a hostear a este hombre. Aunque no está. Está haciendo pipí. Bueno, da igual. Venga, besitos congelados. ¡Hasta luego! ¡Oh! ¡Oh! Gracias.